Se fueron los sueños que al partir Noches en silencio que solo en tus ojos venían luna Brillaban bien el aire y un misterio tus caricias Fuego en el viento respirando amor No puedo mirarte sin sentir Hacer detenerte cuando así te miras y te siento Y la pasión que existe entre tu cuerpo y la nostalgia Te pides que hagamos el amor Y volé, casi una estrella hasta tus brazos Y soñé, porque desnuda tu perfume Dibujé, solo amarte hasta el amanecer Y volé hasta tus brazos esa noche Y soñé, porque desnuda tu perfume Dibujé, solo amarte hasta el amanecer ¡Tú llevo yo! ¡Adelante, socavó! ¡Llega! ¡Centralistas, socavó! ¡Centralistas, socavó! ¡Llegaron los carnavales y estamos listos para bailar! ¡Venimos de todas partes por devoción, mi virgencita Somos, somos centralistas, la mejor franja del caporal Siempre bailando con fe hacia el socavón por ti, mamita Sí, 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 yo sí, mi amor Soy un centralista Sí, 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 yo sí, mi amor Centra de por vida Oigan, señores Los cascabeles Deslientan el ritmo De los mejores Tiembla la tierra ¡Tiembla! Con su energía Llegan los centras Con su alegría ¡Socamón! Siempre en mi recuerdo quedarás Oh, oh, oh Ya no quiero vivir Siento el vacío de mi habitación Oh, oh, oh Ya no quiero seguir No puedo comprender Enseñame a vivir Enseñame a vivir Sin tu amor No, oh, oh, oh Ya no quiero vivir Ya no quiero seguir Sin tu amor No, oh, oh Ya no quiero vivir Ya no puedo seguir Sin tu amor Sin tu amor Es una barrera de amor Que nada puede estar bien Si no estás solo Quiero tener tu amor Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Captura la alegría Vamos ahora sin par Todos alegres cantando Bailando la fiesta De siempre a empezar Bailando con gran devoción Por la Virgen del Socavón Gritando con el corazón Centralistas, sí señor Bailando con gran devoción Por la Virgen del Socavón Gritando con el corazón Centralistas, lo mejor Central, central, centralistas Central, central, socavón Nuevamente los reyes del temporal Ajay, gacha para vos Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver A insistir otra vez Otro amor encontré Soy feliz con ese amor Lo nuestro terminó Es mejor Olvídame Ay, mi amor Olvídate de mí Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Entre los tuyos seré el mejor Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Y si recuerdos quedan Entre los tuyos seré el mejor Dale papachón, papachón, papachón Centralistas, centralistas Centralistas, lo mejor Central, central, centralistas Porque los tuyos seré el mejor Porque los seigras Somos lo mejor Y punto Y esto es Renovación argentina Se siente, se siente, se goza Los centralistas, los centralistas Los centralistas, los socavones Están presentes Se siente, se goza Los centralistas, los socavones Están presentes Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Por si mamita candila A oruro voy a llegar Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Por si mamita morena Otro año voy a bailar Ni loco, ni loco me lo pierdo Vamos a oruro, mi negrita Los socavones de Can Sumarca Aquí en oruro de carnaval Ni loco, ni loco me lo pierdo Vamos a oruro, mi negrita Los socavones de Can Sumarca Aquí en oruro de carnaval Hay como bailas negrito Negrito de mil amores Cuando bailas caporal Hay como bailas negrito Negrito de mil amores Cuando bailas caporal Hay como mueves pasiones enteras Cascabeles que rompen las cadenas Del que se pone a bailar Hay como mueves pasiones enteras Cascabeles que rompen las cadenas Del que se pone a bailar ay mi vidita del alma, porque me cambio de danza para bailar caporal ay como mueves mi alma entera y te llevas todita mis penas cuando te pones a amar ay como mueves mi alma entera y te llevas todita mis penas cuando te pones a amar Mi negro, mi zambón ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuerza, no rí! ¡Sócalo! ¡Así, así, así! ¡Fuerza, no rí! 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 En cada lugar, ajá, en cada momento Yo te busco y no estás, no, no, en donde te encuentro Y no puedo más, con este dolor, con este delirio me falta tu amor Y al darte, soy una loca más, viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más, seguir persiguiendo una falsa ilusión Hoy decidí alejarme de tu vida Te soñé, te lloré, una vez para siempre Aprendiendo a vivir, sorprendiendo en esta soledad Cuánta falta me haces tú, duele despertar De este profundo sueño Y yo, me quedo sola aquí Sostendiendo y pensando en tu amor Tratando de entender Entonces perdí Todo mi mundo entero Y soñándote Así vivo yo Y esperándote Sigue mi corazón Y soñándote Así vivo yo Y esperándote Sigue mi corazón Sigue mi corazón Fuerza 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 Y Es la promesa que llevo dentro, dentro de mi corazón Soy centralista hasta la muerte, mucho cuidado señor Como buen caporal yo siempre bailaré Soy centralista de alma y de fe, mi promesa de amor Yo cumpliré centralistas, mi vida y mi ser Como buen caporal yo siempre bailaré Soy centralista de alma y de fe, mi promesa de amor Yo cumpliré centralistas, mi vida y mi ser Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque es el tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo sana Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, todavía siento adorarte Qué mala suerte Qué mala suerte, que tú ya no estés aquí Qué mala suerte, que tú ya no estés aquí Campo, 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 campo重 опасízico Campo, campo, campo,generation Copo, campo, campo Porza Porza, capo ¡Sócalo! 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 De las entrañas del pagador llegan bailando con gran pasión Son los centrás, son lo mejor, caporales de verdad Soy boliviano, soy caporal, soy centralista de corazón Bailo con fuerza y devoción para la reina del socavón Soy caporal de corazón, belleza, gracia, ritmo y color Soy caporal de lo mejor, soy centralista de corazón Soy caporal de corazón, belleza, gracia, ritmo y color Soy caporal de lo mejor, soy centralista de corazón Negrita, si dices quererme tanto Ya quisiera verte lista, bailando en los centralistas Negrita, si dices quererme tanto Ya quisiera verte lista, bailando en los centralistas Música El caporal es un ritmo candente Cien por ciento boliviano y ardiente Música 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 El caporal es un ritmo candente Cien por ciento boliviano y ardiente Música 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 Te había perdido Sus ojos me gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me miro hoy con pena porque sabe Que el amo lo cabe en ti como ya recuerdo Aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora tu sueño nos separa Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si no escribas tú Miénteme, no me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si no curas tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Tú no eres mismo Te estoy llorando Tú eres mi vida No me abandones Todo lo que yo más quiero Es bailar el caporal Es bailar el caporal Mostrando con mucho orgullo Algarabía total Para que no me olvides Para que no me olvides Por eso soy centralista Lo mejor me acabo Por todo el mundo Yo tengo plata Hasta para regalar Por eso, barro Soy centralista Lo mejor me acabo O sea, barro Lo mejor me acabo Por eso, barro Lo mejor me acabo Y la verdad Es bailar el caporal Lo mejor me acabo ¿Qué es lo mejor me acabo O sea, barro Lo mejor me acabo O sea, barro O sea, barro Prometimos que nunca olvidarnos de este amor Con paciencia y esperanza regresaste junto a mi Ahora que estas conmigo brillara nuestro amor Hermosa linda flor conejiala de mi amor Nunca te olvidare siempre te amare Nunca te olvidare siempre te amare Baila morena baila con dulzura mi amor Esta es nuestra alegría colegiala de mi amor Baila morena baila con dulzura mi amor Esta es nuestra alegría colegiala de mi amor Ojos azules no llores No llores ni tengas amores Ojos azules no llores No llores ni tengas amores Lloraras cuando me vaya Cuando remedio no haya Lloraras cuando remedio no haya Me prometiste quererme Quererme toda la vida Me prometiste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste cariño Pero me dejaste llorando Tú me juraste cariño Pero me dejaste llorando Cuerza 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 La luna no fue culpable, ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado que enamorar ser así No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti ¡Eso es mi voz! ¡Fuerza Centralistas! ¡Hey! ¡Hey! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba, ni aun eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón ¡Hey! 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 ¡Sí, vos! Y esto es para ti, mi hijita linda ¡Fuerza! ¡Hey, papá, chau, papá, chau! ¡Eh! 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 Lloro por quererte Por amarte y por besarte Lloro por quererte Por amarte y por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Al año volveré Al año volveré Para el otro carnaval ¡Chinquillas no van a llorar! ¡Chinquillas no van a llorar! ¡Cuando tengan que partir! ¡Porque este centro ya regresará! ¡Para el otro carnaval! No voy a dejarte de querer ¡Para el otro carnaval! ¡Eh! ¡Para el otro carnaval! 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 Ríndete a este amor Ríndete a mis besos Mis tiernas caricias Sinto amor Por eso amor Ríndete a este amor Ya no me tengas miedo Y no digas que no Al llegar a casa No la encontraba Todo era silencio No había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivos di para que se vaya? Al cerrar la puerta no hubo palabras Me contemplé en versos en la mirada Me jugué una lágrima al recordarla Y me tragué el dolor bajo la bola ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? Yo merezco sufrir así, si todo se lo oí Así, así, así Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita me llegó Diciendo que te casará Y que no falte a tu bodal ¡Certaridad! Tarjetita de invitación Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Azul y blanco son los colores Por la devoción Que yo le tengo a la mamita del socavón Soy centralista bien orgulloso Como yo no hay dos Si tú me quieres y ahora mismo te entrego mi amor Por eso Centralista para bailar Lista, lista para gozar Por esta bella mujer Al fin del mundo voy a llegar Aunque se rompan mis pies Un centralista yo quiero ser Centralista para bailar Lista, lista para gozar Por esta bella mujer Por esta bella mujer Al fin del mundo voy a llegar Aunque se rompan mis pies Un centralista yo quiero ser ¡Cecesus centralistas! ¡Cecesus centralistas! ¡Los mejores! ¡Los primeros! Ya llegamos los centralistas Ya la fiesta va a comenzar Ven, negrita, poquito a poco Mi cariño te voy a dar Ven, negrita, poquito a poco Mi cariño te voy a dar Ay, negrita, tus movimientos Ay, me vuelven loco de amor Ay, negrita, tus movimientos Ay, me vuelven loco de amor Besar quiero tus labios rojos Y calmar esta sede de amor Besar quiero tus labios rojos Y calmar esta sede de amor Cuando bailo caporal El calor ya me quiere matar Centralista en carnaval Por la Virgen yo vengo a bailar Cuando bailo caporal El calor ya me quiere matar Centralista en carnaval Por la Virgen yo vengo a bailar ¡Mamita del socavó! ¡Mamita del socavó! Llegamos los centralistas por vos ¡Mamita del socavó! ¡Mamita del socavó! Y te pedimos tu bendición ¡Mamita del socavó! 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 Estas bodas de plata, caporales de verdad, todos unidos en esta fiesta, con mucha fe y humildad De cerca o lejos, siempre contentos, llegamos al socavón Por ti mamita, los centralistas, bailamos de corazón, soy caporal, de tiempo atrás Vamos mi negrita, vamos a bailar, con mucho amor, con esplendor Veinticinco años en el carnaval, soy caporal, de tiempo atrás Y junto a la tropa gritar y cantar, y recordar al caporal, a mi tu espino saca por caporal Cuando te fuiste de mi, mi corazón ya no quiso latir Cuando te fuiste de mi, mi corazón ya no quiso latir Pero en el carnaval, todas mis penas quisiera olvidar Porque en los centralistas, sé que muy pronto te voy a encontrar Oeo, 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 oeo Bailando en el carnaval, vas demostrando tu ritmo sensual Bailando en el carnaval, vas demostrando tu ritmo sensual En el bloque socavón, los caporales muestran su calor San Miguel y pagador, los centralistas, fuerza y devoción Oeo, 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 oeo Centralistas, soy, oeo, 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 oeo